Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues ya nos vamos, ya nos vamos, ya estuvimos por aquí en la fiesta de lo que fue Enrique y Cecilia, acá en Presa de Guadalupe y pues bueno, vamos a mandar los saludos de aquí nuevamente para la que la familia Fuentes, para Norma que está en Houston que se encuentra por allá, ándale pues saludos para los padrinos que radican en Georgia a los padrinos del conjunto Manuel, Manuel Huerta échale, échale compañero y que dice aquí y arreglo de iglesia, Elizabeth Espinosa y Luis Felipe Espinosa Junior y bueno, ahí le mandamos muchos saludos al señor Alfredo Huerta que está por allá en Georgia también le mandamos saludos en Estados Unidos y bueno, aquí vienen más saludos también que dice, ahora sí que también al señor Felipe Huerta que fue el que representó al papá, a don Alfredo aquí lo que fue en la fiesta y bueno, al señor Manuel Felipe Espinosa están en Atlanta, Georgia dice aquí a Modesto González hasta Luisiana que son padrinos a Martín Cortés a Araceli Cortés que están allá en Texas a Alexis Salvador hasta Houston que también son padrinos todos ellos y bueno, pues ahora sí que también acá saludos para Martín Cortés Frausto Cortés Jorge Cruz a Araceli Cortés ya lo han mencionado de parte de sus papás y hermanos y por ahí me faltaba también este saludos para la familia de León García desde Indiana y hasta Monterrey, Nuevo León ya ando bien fregado en la garganta, sí nos vamos ya casi ya, mire el huapango por aquí, saludos comanditos que estamos y a toda la gente, mire nomás es San Luis, vente, vente, vente acá están los novios bailando, mire nomás eh, dije, ¿dónde están los novios? aquí están los novios, mire bailando eh, échale compadre saludos, compadre son cosas incompatidas son cosas incompatidas Cuanta gente acá, bonita, mire, de la empresa de Guadalupe. Ah, yo pensé que en la hielera traía chévere, pero no traía la teta, ¿verdad, compadre? Ah, también. Ay, pues, pero ahí venía la teta también. Ah, también, no puede matar, compadre. ¿A de Mastamoro, compadre? ¿A de Mastamoro? ¿A de Mastamoripas, compadre? Creo que sí. Es todo, saludos, mi hermano, Monterrey. ¡Puro Monterrey, ve ahí nomás! Y mire acá. Miren. Vamos por acá. Es el que anda tronando los puentes, este muchacho. Ahí está. Ah, también. Hay un dron, es un dron, es un dron. Es un dron, también, mirenlo. Vamos, ¿verdad? Vamos para arriba, este. Y vean la suena, pues, mira, todos amigos. Aquí. Vamos a ir avanzando con la música, la raza de la biología, acá. Ahí estamos en la salud de la biología, mi amor. Que diga, mi comito. A la raza de Lázaro Cárdenas, de la Tamaulipas. Y hoy estamos en medio del salud de la biología, mi comito. Vamos a ir a la invitación para que nos acompañe el próximo 30 de diciembre. Hoy nomás. Hoy estamos. Ahí nos sirven la invitación, porque si les queda cerquita, si nos invitamos allá al coronel Martenero Cedillo. La raza de Atlántica, Yorria, que también nos está acompañando, nos estamos en todo este lujo, periodo. Vamos a avanzar, compadre, la música, acá en el Centenario. Ya tenemos bien, ya estamos programando. A la raza de Santo Domingo, mis primos. ¿Cómo no? Mi comita, en la raza de Lázaro Cárdenas. Hola, pues, por ahí están solicitando el tema de qué bonita chaparrita. Yo pensé que estaban tomando carabes para las dos, compadre. Ustedes son los bailadores, ¿ah? Ahorita los voy a grabar. Esos muchachos son los que levantan el rating. ¡Chele, chele, chele! Miren nomás, miren nomás, como bailadores, miren. Miren nomás, miren nomás, miren. Miren nomás, 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 miren nom Música Eso es todo miren nomás Porque bailar se vino Mierda Mierda Aquí estamos miren nomás Música 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 a todas las razas que los cristianos llegan谁 les ihn han a las razas de la comunidad de tus anticilos de血上 a las orejas de la państwa y las frutas de agua ¿Dónde para akarnica lo hago? Cómo damecn mis amigos ahora los traigo dinero ¿Seguirán siendo los mismos o diganme los sinceros? Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no golpean a verme, ¿por qué no tengo que darles? Ni siquiera una llamada de perros para saludarles Puedo acercarme de gata hasta con mi propia sangre El dinero hace el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es del cero En el retene de la Loma, que estaban siempre herales Preguntando por Pedrito, también por Paolo y Norugos Levantaban despistados, le preguntaron al mundo La B7 es la consigna de agentes y de soldados No se dio un viaje o venena, van a tener que matarlos No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionar En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración También pusieron retenes por bonita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló ¡Ale, somos de grandes! ¡Ale, somos de grandes de pequeñas! ¡Por corridos! ¡Ale, somos de grandes de pequeñas! ¡Solo es un bote o un sol! ¡A cantar este corrido! El dolor pasó entre el dolor en los cielos más antiguos. Atrasar la puerta rellón, se puede cuidar a nuevo. El dolor pasó entre los cielos más antiguos. Atrasar la puerta rellón, se puede cuidar a los cielos más antiguos. Atrasar la puerta rellón, se puede cuidar. En marine alten, entrega un lugar mobo a los cielos más antiguos. Atrasar la puerta rellón, lo diğerelle le dieron a la kill. Atrasar la puerta rellón, se puede cuidar a la Marion Starry, Ese día me piso nadar, ese gran chido de mis manos, ahí me voy a quedar. Qué bonita chaparrita, chila de los ojos negros. Qué bonita chaparrita, chila de los ojos negros. Mañana la duermo a ver, pero si me está seguro, y no tardan en saber. y saber quién es el dueño del amor de esa mujer. Y estoy dormido, estoy despierto, todas las noches las sueño. Y estoy dormido, estoy despierto, parece que la ojo a hablar. No es posible, está seguro, que no la voy a llevar. A pasearla por calizón, por guerrero y picho acá. No es posible, está seguro, que no la voy a llevar. No es posible, está seguro, que no la voy a llevar. No es posible, está seguro, que no la voy a llevar. muchas cosas y los mariachis son los amos y señores que tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas y las canciones recuerdan mis amores y los amores que nos instran a con toda la raza que nos vamos a visitar y el nombre de la raza que te conozca salida a los espectadores la raza que te conozca y la raza que te conozca y la raza que te conozca y la quiero yo me la voy a llevar a pasar la temporada pero se las vuelvo a traer y el bajo que la tenía a mí no me puede ver después que no la vestía ni le daba de comer el fuego con tantas plumas no se supone ver ni la vaina de comer y la vaina de comer y la vaina de comer Y de hermosas andabas creciendo como los cantomos que se encuentran en la flor Con mi chiquitita y ando vacilando y ando enamorando con grande fervor Con mi chiquitita y ando vacilando y ando vacilando como los cantos que se encuentran en la flor Con mi chiquitita y ando vacilando y Ando vacilando como los cantos que se encuentran en la flor ¡Oh! ¡Pura clásica! ¡Pura clásica! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Desde el progreso! ¡A la gente de Negrita! ¡Les mandamos un saludo! ¡Y a la gente de Expresas de Guadalupe también! ¡Puro Matamoros, oiga! ¡Puro Matamoros, oiga! ¡Puro Matamoros, oiga! ¡Sí, señor! ¡Que vivas entre las flores, lo más feliz! ¡Hoy tengo nuevos amores! ¡Y muy sinceras! ¡Y no falsas como tú! ¡Y cuatro meses! ¡Los voy a pasar contigo! ¡Y cuatro meses! ¡Los voy a pasar contigo! ¡Los otros cuatro! ¡Ontigo con nuestra libertad! ¡Muybecca! ¡Y uno despido! ¡Tu amor y tu caridad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!